El sacerdote Mauricio Antonio Víquez Lizano ya era investigado desde hace más de cuatro años por parte de la curia metropolitana. Antecedentes de denuncias en su contra por parte de grupos gays, principalmente generaron investigaciones en el año 2016. Ese sacerdote fue acusado de mantener relaciones homosexuales con jóvenes e incluso se denunció la convivencia de este con un hombre en un apartamento en el centro de la ciudad. Por esa razón ya había sido suspendido e investigado. Ahora se presenta esta nueva denuncia en contra del sacerdote, presentada ante la iglesia católica por tres casos de violación de menores de edad, pero hechos ocurridos hace 20 años. Hasta el momento se cuenta con el testimonio de tres varones que hacen referencia a abusos sexuales hace más o menos 20 años atrás. Se tiene noticia en este momento, puede ser un año atrás, pero esto es porque la persona es la que tiene que accionar, digamos desde que tuvo un primer encuentro con un sacerdote que le dice que puede poner una denuncia, la verdad que lo informa de esto, pasa más o menos un año y entonces el 15 de mayo tenemos, que es cuando va a rendir declaración. Entonces a partir de ahí fue el primero y se ha iniciado este proceso que se llama una investigación previa. Vique se ha ejercido como vocero de la iglesia católica en temas de familia. Fue acusado el pasado 15 de mayo por los delitos graves en contra de personas menores de edad y debido a esto, ya se le impusieron medidas cautelares por lo que no puede ejecutar actos propios del ministerio sacerdotal. Y las pruebas obtenidas ya fueron presentadas y enviadas hasta el Vaticano. De manera cautelar a él se le ha suspendido, esto quiere decir que no puede ejercer ni realizar ningún acto de la investidura sacerdotal. Entonces en absoluto puede oficiar sacramentos, celebrar la misa, bendiciones, absolutamente nada que tenga que ver con la investidura sacerdotal. Entonces él está suspendido y esperando cómo se desarrolla el proceso, que en determinado caso podría incluso terminar con una sanción penal, se dice que permanente, es decir, la expulsión del estado clerical, que se suena llamar, mejor mencionado sería la dimisión del estado clerical. Las denuncias fueron presentadas por tres hombres y los hechos se remontan a 20 años atrás. Ellos aseguran haber sido abusados sexualmente cuando tenían entre 13 y 16 años. Extra Noticias intentó conversar con el sacerdote Mauricio Antonio Víquez, pero pese a constantes llamadas a sus teléfonos celulares, no fue posible tener un contacto. Quiero hablar también de una globalización solidaria. Pero además voy a hablar hoy de una verdadera ética mundial, una ética global. Pues bueno.